¿Necesitas encontrar el amor? ¿O quizás lo que necesitas es que tu ser querido, que tu amado o tu amada te ame más? Quizás eso es lo que tú crees, pero lo que realmente necesitas es bajar la barrera que le impide al amor hacerse presente con total plenitud. Ese amor que buscas fuera es un amor que tiene que manifestarse dentro de ti. Por alguna razón, en alguna memoria, quedó ese bloqueo, donde sentiste que no merecías recibir el amor puro, el amor incondicional, el amor divino, el amor divertido, el amor tierno, el amor que lo es todo y que lo llena todo sin ningún motivo. Hoy, sentía que el Arcángel Chamuel me revelaba que canalizara unos sonidos sagrados para sanar esa memoria, para bajar esa barrera y para que el amor fluya a través de ti completamente. Se expanda hacia arriba, hacia adelante, hacia atrás, hacia la derecha, hacia la izquierda, hacia abajo. Ahora, cierra tus ojos, respira lenta y profundamente, acomódate y escucha y siente. No te recomiendo que vivas esta experiencia cuando estás conduciendo o cuando estás concentrada en alguna labor. Te aconsejo y te recomiendo que vivas esta experiencia cuando vas a dormir, cuando estás relajada o cuando te sientes muy triste y si te sientes reaccionada, rechazada, abandonada o mal amada o mal amado. Espero que cambie algo en ti. Con todo ese amor me entrego a esta labor y a esta misión. Quiero que me digas cómo te sientes ahora, del 1 al 10, cómo te sientes y que luego me comentes qué ha cambiado en ti. Si sientes que te beneficia esta experiencia, compártela. La generosidad es abundancia en estado puro. Quiero agradecerte que estás ahí cada día, que eres parte de esta familia sagrada y cada día, cada día está en mis oraciones, en mis bendiciones y en mis sanaciones. Ahora te dejo con los sonidos sanadores del Arcángel Chamuel. La generosidad del Arcángel Chamuel. La generosidad del Arcángel Chamuel. La generosidad del Arcángel Chamuel. Amén. 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 Amén.